Música Música Soy panadera, mi madre fue panadera, mi abuelita fue panadera Hago pan desde los 9 años Hacemos la china, que le llaman la concha Hacemos la tapada, que fue la que le mostré Hacemos el pan chico, es de todas las figuras Hacemos empanochadas, hacemos hojalta, gusanito de canela, chalupas Música Aquí los San Martínez estamos muy contentos con este primer festival de nuestra tradición Que se ha venido a dar porque pues en verdad se hace falta conocer nuestra cultura Hace falta que los jóvenes también se motiven, vean danzas Como por decir la danza de los diablos, la conquista Grupos de bailables aquí propios de nuestro municipio Grupos musicales que han venido en esta Semana Santa A ayudar a que la gente se divierte y disfrute de lo que hay en nuestro municipio Reconozca principalmente nuestras raíces, nuestra cultura También este festival no tan solo nos ha venido a divertir Sino también ha dejado una derrama económica importante para nuestro municipio Y es importante, muy importante que las autoridades se preocupen Y nos sigan trayendo festivales como este Me ha gustado más la danza Las danzas de los diablos que se han llevado a cabo La conquista, bailables Porque eso es en sí la esencia de nuestra región de la Costa Chica El pueblo se ha motivado, se ha participado Se ha visto la placita aquí llena Pues que ojalá sigan trayendo más festivales como este en nuestro municipio Ya llegaron las torcazas que vuelan por los senderos Ya llegaron las torcazas que vuelan por los senderos Las trajeron a la plaza los costeños de Guerrero Las trajeron a la plaza los costeños de Guerrero Las trajeron a la plaza los costeños de Guerrero Me parece muy bien este tipo de eventos culturales Porque vienen a enriquecer aún más la tradición y la cultura de nuestro municipio Los días que yo he sido partícipe de este evento Me ha gustado mucho la participación que hubo por ejemplo de las danzas de los diablos De Coajiniquilapa, los Zones de Artesas de Cruz Grande También el grupo de reggae que vino de Acapulco Yo he asistido con mi familia todos los días Porque se me hace muy importante poder que mis hijos conozcan nuestra tradición y nuestra música Y a través de eso ir heredando y que no se pierda lo que es la cultura de nuestra Costa Chica Me parece bueno que ese tipo de eventos se sigan repitiendo año con año Y que el gobierno federal, estatal y municipal sigan impulsando porque nos hace mucha falta Sí que aprovechemos los días que hacen falta Que acudamos a ese tipo de eventos Que salgamos con toda nuestra familia, con nuestros hijos Porque es importante que ellos conozcan la cultura de nuestro guerrero ¡Ya se quedó! 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 Hola gente de San Marcos, nosotros somos Guerrero Jazz y por supuesto es un gusto enorme estar en esta fiesta especial y por supuesto en esta primera edición de este festival cultural aquí en este bello municipio y bueno para nosotros es un motivo de orgullo estar en este escenario y por supuesto participar en nuestra primera edición Agradecemos infinitamente al presidente municipal por esta invitación muy especial y a toda la gente bonita de San Marcos Música Claro también agregar que bueno la cultura, la difusión de este tipo de espectáculos ayuda en gran manera a la sociedad a la reconstrucción de ese tejido social que muy necesariamente necesitamos en nuestro estado de Guerrero y que por supuesto para nosotros como proyecto, como proyecto cultural es de gran alegría participar en estas actividades y bueno gracias a toda la gente de San Marcos que nos ha recibido con mucho gusto y por supuesto para nosotros quedará grabado para la historia en nuestro corazón ¡Viva Guerrero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!